hola gente bienvenidos a nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de un juego nuevo que traigo para android pero también estará para ios que se llama Logis Tycoon Evolution ya lo tengo avanzado es un juego duro de comenzar es de logística si te gusta un juego de logística a mí me gusta y lo estaba buscando algo parecido y este me ha enganchado es un juego duro de comenzar es bastante lento no le he metido dinero si le mete dinero te va a ir más rápido yo no le he metido dinero pero bueno voy a explicar un poco de qué va tienes que llevar mercancía de una ciudad a otra te permite elegir entre cualquier continente yo he elegido américa del norte para comenzar porque pensé que era un poquito más sencillo y puede ser que lo sea pero bueno te puedes ir con todo hacia todo el mundo llevar y traer mercancía está bastante chulo está bastante bien me ha gustado mucho tienes aquí las ciudades que están activas son las que tienen bolitas rojas o rosada o con el color que la quieras ver esas son las que tengo activas y tienen cuántas mercancías tiene cada una de ellas esperando las ciudades capitales por decir mejor dicho no capitales sino donde tengo las bases con depósitos sería chicago sería columbus esta que tiene la casita nueva york aquí abajo tengo montgomery y quería venirme hasta miami y en cada una de ellas lleva camiones máximo puede entrar cinco camiones para desbloquearlo pues tiene que pagar con las moneditas que te van dando por el transporte mercancía vamos a comenzar en chicago para que lo veáis chicago pues tengo para llevar mercancía a indianápolis dos toneladas en este camión me caben creo que son diez toneladas aquí está 10 toneladas para llevar y 10 para venir regresar ok esta es la gasolina que está aquí abajo entonces como me caben 10 y me interesa ir a siempre a ese mismo sitio no vale la pena venir a indianápolis para después ir a minépolis para después ir a detroit y venir aquí voy a gastar muchísima gasolina y tengo muchos camiones tengo cuatro camiones así que no vale la pena hacer eso entonces lo que voy a hacer es tratar de llevar la máxima cantidad de mercancía y que más me pague a los sitios cercanos por ejemplo este minépolis que está aquí arriba sólo tiene una mercancía que yo pueda tomar pero bueno vamos a llevarlo allí le damos un clic a este para transportarla le damos un clic a minépolis y me traigo esta que viene de que viene hacia orlando y bueno como este es un depósito lo dejo allí vamos en tres minutos ha regresado tenemos el siguiente camión a no que salió fue éste imagínate vale el siguiente camión para da igual este tiene 10 este tiene 14 porque lo he ido ampliando tú lo puedes ampliar si vas clic aquí lo puedes ampliar tanto las toneladas como la velocidad y como los litros ok que lleva pero no quiero gastar dinero porque quiero montar ahora un aeropuerto y aviones ahora voy a explicar cómo se hacen los camiones y los aviones este camión este camión pues tiene esta mercancía así que vamos a intentar ir hasta montgomery que está aquí abajo no puedo montgomery está lleno luego lo vamos a vaciar vamos primero entonces a indianapolis que es este y me traigo esto a chicago muy poquito dos toneladas esto no es nada a ver si te puedo traer algo de aquí también si de aquí puedo traer algo y en washington la capacidad no es suficiente pues nada miami vamos a ir trayendo cosas y dejando dejándolas en el depósito vale este otro camión lo voy a mandar a omaha porque no tengo nada que hacer en montgomery montgomery está aquí abajo entonces de omaha me voy a traer esto para pero me golpeado el micrófono para traer esto en las pilas y san luis porque acá en 14 columbus el columbus está aquí y sabana sabana hasta aquí abajo pero no me entra sabana así que así mismo cambios que se va vacío pero regresa con mercancía la capacidad de esta base de 28 sobre 50 está tiene 50 normalmente te la dan con 20 yo le ha ido ampliando hasta 50 o no falso está creo que nunca le ha ampliado este siempre estuvo en 50 cuando inicias no recuerda bien pero si te fijas nueva york tiene 20 ya vamos allá ya vamos allá vale entonces seguimos con chicago chicago dice vale pues voy a tomar este de detroit columbus sí columbus columbus indianápolis no no mientras indianápolis vale pues no tomó el columbus y me traigo solamente indianápolis porque columbus lo puede tomar el mismo columbus los cuatro camiones están andando veis los puntitos están trabajando vamos al otro nueva york nueva york en su base tiene columbus y miami entonces podemos mandar uno a miami a llevar dos que pena es muy poquito pero aprovechamos de traer cosas vamos a ver cosas que vengan hacia arriba hacia nueva york por ejemplo a ver si alguno otro tiene nueva york pero de dos toneladas que es lo que me me cabe no me cabe más nada no no tengo más nada de dos toneladas hacia nueva york pues nada te vendrás así vacío bueno vacío no con ocho toneladas y este otro camión va a columbus y de columbus me voy a traer esto de nueva york y esto de rally porque lo dejo ahí vale y aprovechamos y vaciamos un poquito columbus que está lleno columbus 0 de 30 columbus 0 de 30 no tiene mercancía nada 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 vamos a ver pitchfork traigo esto de columbus chicago que está aquí arriba y lo voy dejando aquí orlando está al sur estoy lleno ya así mismo este no llega mercancía sino que trae normalmente tengo los depósitos llenos normalmente así que me ha tocado tenerlos así vacíos detroit no columbus columbus en indianápoles no entré a indianápoles y sándwich traemos omaja orlando no nada no puedo vamos a ver si puedo venir aquí y traerme esto había una flechita esto se indicaba que había algo urgente esto miami por ejemplo es urgente pero me queda muy lejos no puedo ir tan lejos desde aquí no vale la pena gastar tanta gasolina en eso miami o orlando lo voy a dejar ahí porque lo buscaré con otro camión y neapolys y sabana que está ahí abajo no nueva york como traer nueva york mejor vale no entra nada nueva york y no entra nueva york este pero uno sí perfecto entonces tengo casi todos los camiones trabajando montgomery ya han llegado algunos entonces vamos a miami y nos traemos algo que es urgente esto para omaja ok te dan una caja hay unos que dan dinero como veis moneditas y otros que dan cajas las cajas para abrir los camiones y los aviones y el otro camión lo vamos a mandar a washington no pero vamos a decir que traiga esto a sábana o sábana el camión el depósito lo tengo lleno y eso que tiene sólo esto vamos a tener que salir de esto mandarlo aquí arriba porque no lo voy a llevar hasta washington o si a ver tampoco están lejos mira ves la a ver la gasolina que se gasta a no gastar menos a columbus pues nada vamos a gastar pocas traemos bueno no sabemos nada para washington así que nada déjame ver qué es lo que conviene porque si mandamos esto a washington de washington puedo traer algo abajo miami solo miami pero bueno traemos algo vale han ido regresando con los camiones hasta que se acabe la gasolina se iba subando como tengo muchos camiones vamos a seguir moviendo un poco de mercancía montgomery montgomery orlando uy llegó indianápolis orlando lo podemos dejar aquí sí vale perfecto y subimos washington mineápolis no entra a mineápolis pero es así vale este de chicago ahora lo mandamos a otro de montgomery y otro de miami no puedo mandar más para allá ahora no indianápolis que está aquí al lado y éste me trae este de mineápolis y tengo otro camión eso no para otro camión que lleva esto no es no entra ya no entra vamos a traer algo aquí que tengo como así capacidad minépolis tengo esto de indianápolis venga luego lo llevamos lo que no se puede hacer es decirle tráeme esto de aquí y me lo llevas para acá eso no se puede hacer no tienes que llevarlo siempre a la base y de la base que lo distribuyes vale nueva york vamos a explicar ahora como hablo de hacer los camiones y las bases esto va para columbus pero lo vamos a dejar aquí cierto no por qué porque no puedo dejarlo aquí 433 litros de gasolina este de aquí aquí se está aquí al lado se está aquí al lado ah es que está en movimiento vale vale me fui yo en algo veamos chicago se va a chicago y de chicago me traigo nada de chicago me traigo nada me traigo nada así que me quiero traer algo nada no me traigo nada y este que traiga columbus o maja o maja porque o maja está de este lado vale llegó otro me dan moneditas y tengo de chicago veis que los nombres de los camiones le he puesto las ciudades con un número chicago 1 chicago 2 chicago 2 para no perderme y saber cuál ha llegado porque cada uno tiene un nombre de colores tiene blue tiene green es un lío este vamos a ver no paga mal y puedo pasar por indianapolis y nashville montgomery montgomery está lleno ese es el fastidio vamos a ver montgomery si lo puedo bajar es que tiene los camiones este está llegando si le das un clic a uno lo ves este está yendo y está llegando y ya llegó ok ya llegó y vamos a mandar esto a maja que es urgente y de omaja vamos a traer montgomery solo eso vale y vamos a decirle entonces el de chicago que lleve este montgomery y que se traiga esto veis no lo podría dejar aquí eso me da rabia pero bueno es lo que pasa y vamos moviendo como como tengo muchos camiones no me voy a romper ahora la cabeza a ver este columbus dejamos este en columbus y de regreso nos traemos este no este que lo busquen desde columbus vale sabana y orlando ok que de nuevo yo lo puedo bajar hasta allá y de columbus cuando llegue el primer camión está yendo regresando este está llegando ya entonces este que ya llegó no ha llegado todavía ahora si llegó a este le decimos que venga aquí y se traiga esto que me dan una caja vale vamos a empezar con lo de los camiones lo voy a dejar ahí trabajando y haciendo su dinerito entonces aquí tenemos abrimos esta parte de aquí y tenemos aquí para mi camión estos son todos mis camiones ves donde tengo unos de 12 toneladas 10 toneladas y veo en que ciudad están a la derecha te dicen la ciudad y el nombre del camión los aviones que tengo ninguno esto es para montar camiones las piezas que tienes de los camiones tengo 3 de 4 de este se llama Greeny Teeny Greeny Mastery Teeny tengo 3 de 4 me falta 1 solo y monto este aquí me faltan 2 aquí me faltan 3 no sé por qué estos son más caros este de 9 ah porque tiene más quizá tiene más capacidad de toneladas este no sé por qué está así ves estas barritas no las entiendo bien todavía pero este tiene más gasolina 6.90 este es más rápido este 11 toneladas raro que este sea impar todos son pares este también es impar vale estas son las piezas de los aviones que tengo solo tengo 2 aviones y ninguno está completado este es solo lo que va a llegar a la mitad y este casi y las cajas que tú tienes que abrir para esos los aviones o los camiones los aviones cuestan más caros y los camiones 1.000 1.500 1.000 vamos a abrir un camión a ver si me da si le das aquí vuelve a abrir otro vamos a ver si tengo alguno ya para montar al medio uno azul creo que fue este puede ser o este no sé cuál no le presté atención al nombre ¿veis? pero para tener un camión necesita un espacio vacío entonces el espacio vacío en este caso cuesta este 6.000 y el otro cuesta 8.000 creo a ver a ver que tiene 2 el primero creo que cuesta 4.000 no 2.000 2.000 este 4.000 6.000 y este debe ser 8.000 ¿no? sí 8.000 pero si quieres abrir en una ciudad una base le das aquí y la base te cuesta 10.000 para camiones ojo para camiones si le quieres poner un aeropuerto te ves aquí y te dice que te cuesta 14.064 más lo que te gastas armando o montando el avión o sea que es carito pues sí es un juego que es lento pero pero te compensa o sea a mí me gusta me gusta mucho me tiene enganchado vamos a llevar esto a Minépolis a Minépolis perdón como no tengo que recoger nada lo dejo allí y ya a veces me pongo esa a enviar 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 para recibir dinero dejo las bases vacías para repetirlo ¿no? las dejo vacías las bases y y me permite y me permite volver a recomenzar volver a hacer todo vamos a hacer dos dineritos tranquilamente a Omaha si vamos a llevar esto a Omaha por ejemplo antes de recoger bueno vamos a recoger esto vamos a ver aquí mandamos mira en Pittsburgh tengo un urgente que es para Columbus alguien lo cogió alguien lo cogió y no lo está haciendo ¿quién lo cogió? ¿tú lo cogiste? no pero tráelo este es de Raleigh vamos a decir de Nueva York tengo algo Nueva York tengo un camión que va a Raleigh ok entonces de Raleigh tomo esto que es urgente hacia Sábana hacia abajo me lo llevo luego y así vamos no sé si os gusta a mí no me disgusta me gustó el jueguito este tiene poquita capacidad perdón mucha capacidad porque tiene poco ocupado así que lo que vamos a hacer es mandarlo por allí a Washington puedo tomar esto Detroit y San Luis ok Montgomery lo que me está molestando son estos de abajo Orlando Miami y de Miami tomamos esto a Orlando y ya está lleno me molesta ese porque no lo veo mucho y luego a Cuba que se vaya en camión me parece raro debería ser una avioneta obligarte ¿no? porque por ejemplo a Europa no puedo saltar vamos a ver si puedo poner zoom si ah no no puedo poner zoom si a Europa no puedo saltar tendría que ir en avión me imagino yo ¿veis? así lo tengo yo ahora vamos a ver Chicago vamos a mandar esto a Minneapolis que me da algo de dinerillo y traemos esto de Chicago y de Chicago tengo otro camión que vamos a San Luis que no he llevado nada a San Luis todavía nos traemos Montgomery no Omaha Omaha y ya porque de Montgomery lo mandaremos del mismo Montgomery que sería lo justo ¿no? Nashville no tengo nada bueno vamos a mandar esto aquí y este aquí ¿veis? y nos traemos esto Detroit Nueva York Nueva York hemos dicho que tenemos Rally Sabana y Orlando venga Rally Sabana no tengo gasolina ya empiezo a tener problemas de gasolina porque es normal cargo gente me ha dado 5 veces contenedor para el visa viene me ha dado un contenedor pero no lo ha abierto solo me lo ha dado yo tengo que pagar para abrirlo vale llamo esto Rally no tengo más gasolina y regresamos con nada esto Indianapolis venga no no tengo capacidad en mi depósito y no voy a gastar porque quiero comprarme el aeropuerto y el avión Columbus vamos a ver Columbus tiene Nueva York y lo llevamos Nueva York está lleno porque está lleno 16 de 20 ya o sea no entra uno de 8 lógico vale pues lo dejamos ahí Columbus tengo capacidad poca 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 y claro están viniendo los camiones por eso está lleno tiene el espacio reservado Montgomery Nueva York no está vacío a ver sábana Orlando no llega la gasolina así que bueno eso es lo que pude hacer y luego esperar que se llene puedes pagar por gasolina pero no te compensa te gasta más de lo que vas a recibir eso está mal calibrado vamos a Nashville que es el que paga y bueno ese es el juego sencillito espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y mientras que vaya viniendo uno de los camiones lo dejo hasta aquí y portamos bien nos vemos en el próximo vídeo si te gusta pues lo pones y vemos cuando haga el aeropuerto y el avión funcionando y cuando vaya de repente a otro continente porque también está Sudamérica las islas del Caribe hay islas mira hay islas pero yo creo que estas se conectarán como Cuba por camión interesante ¿eh? esta Australia 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 Japón puro mar ¿qué es esto? o no puedo ir para la izquierda la tierra no es redonda aquí parece que no es redonda no es redonda ahí vale mira todo esto Asia el juego tiene su cosa tengo jugando una semana creo pero claro mi trato libre no una semana no pero soy sus 4 o 5 días bueno vamos a ver Nueva York vamos a vaciarlo sábana tengo gasolina bueno gente lo dejo hasta aquí porque por falta de gasolina no puedo moverme más y hasta la próxima besito cuídate y chao chau chau